Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Es la casa de mi madre, donde yo crecí, sin querer un día puedo departir Si la diferencia no lo hace el estilo musical, todos unidos por un propósito Disfrutar y bailar Mendoza Entertainment y Zamora Entertainment lo hace posible Este domingo 19 de febrero, así es, en la bomba de Queens, New York Piseando tierras neoyorquinas, llega Jorge Mesa Si, Jorge Mesa y su tropicolombia Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Jorge Mesa Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Jorge Mesa Corando el plano, recordando el amor Jorge Mesa Hecho en México, comparte paz Así es, llega con todos sus éxitos Quinto Sol Quinto Sol Quinto Sol presentando su nueva producción Y regresa al sabor de Grupo A de Cumbia G Y por supuesto, llegan los mejores sonidos del área Tumbala Tumbala Sonido Magia Sonido Magia Chorre Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que... Las lágrimas que se han escuchado Gracias por ver el video.